La persona a quien está llamando no se encuentra disponible. Por favor, deje un mensaje después del tono. No pude dormir en toda la noche. Tampoco leíste mis mensajes. ¿Estabas dormido? No sé qué hiciste, pero por favor, espero que no hayas hecho nada malo, Sinan. Cuídate. No lo hagas. No lo hagas por el bien de los dos. Sinan. Anda, tenemos muchas cosas que hacer, Sinan. Sinan, anda, despierta, para que podamos hablar antes. Sinan. La persona a quien llama no se encuentra disponible. Buenos días. Buenos días. Compré pastas porque comenzaremos a trabajar temprano. Podemos comer todos juntos. ¿Cómo estás? ¿Dónde está Sinan? No sé dónde está. ¿No está aquí? No, no está en su habitación. Se fue. Tampoco contesta su teléfono. Yo tengo las llaves de la compañía. ¿A dónde crees que pudo ir? ¿Tienes alguna idea? ¿A dónde crees que pudo ir? ¿Tienes alguna idea? ¿A dónde crees que pudo ir? ¿A dónde crees que pop abrasan las llaves? ¿Sí? ¿A dónde crees que aportes las que brutales va bien? ¿No? ¡Gracias! 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 Buenos días. Está durmiendo como un ángel, ¿verdad? Es tan linda. Lárgate. Lárgate. Dime qué haces en la mansión. Pero no comprendo. Esta es nuestra habitación. ¿Y usted qué hace aquí? Lárgate. Que te largues. Espera. Entré a tu habitación y acaricí en secreto a la niña. ¿Eso me tratas de insinuar? ¿Qué puedo decir? Dígame, ¿necesita algo, señora? Así es. Que hagas tu trabajo como los demás. Vete, tienes que preparar el desayuno. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine a ver a la niña, señora. ¿Acaso es un jardín de niños? ¿Eres maestra de kinder? ¿Eh? Escucha, no te confíes por tu relación con la señora Facilet, porque en esta casa eres igual que el resto de la servidumbre. ¿Esto qué tiene que ver con la señora Facilet? Yasamin. ¿Qué miras? Vuelve a la cocina. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué le gritas a esa chica? Desde ahora no le gritarás a ninguna persona. Cuidarás lo que dices y el tono en que lo dices. ¿Está bien? Te preocupa esa chica y no lo que le llegará a suceder a tu esposa, ¿cierto? ¿Qué me ocurrió? ¿Qué me ocurrió? ¿No te preocupa saber qué me sucedió para estar así, ¿cierto? No me interesa. No me importa. Ayer, hoy, cualquier día. No me importa lo que te suceda. Eres lo peor que le puede ocurrir a una persona. Lo único que me interesa es... es deshacerme de ti y ya. ¡Gracias!